Parece mentira, Carlitos, estamos volviendo. Estamos volviendo, Carlitos, mentira, parece. Estamos volviendo después de 20 años, 20 largos años. Tenés razón, Carlitos, fueron 20 años muy largos, de 13, 14 meses. Aunque pensándolo bien, Carlitos, ¿qué son 20 años? Son 240 meses. Gracias, de nada, Carlitos. 20 años. Los años blanquearon mis 100. ¿Una sola? Tenés razón, 200. Pero ahora estamos volviendo, Carlitos. Sí, Carlitos, estamos volviendo ahora, pero... Volviendo al lugar que nunca debimos haber dejado. Vuelvo, vuelvo, con el corazón herido, por los errores de ayer. Pienso, pienso... Que si no me hubiera ido... Ciudad de mi querer... Que si no me hubiera ido... Hoy no podría volver... Carlitos, pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós. No, no te doy bien. Decía pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós. ¿No te despediste? Sí, me despedí, pero no dije adiós, dije au revoir. Cuando me despedí, ella se estaba haciendo las trenzas. ¿Cómo estará ahora? Y ya habrá terminado. Ella se estaba haciendo las trenzas. Criollita linda. Margarita. Muchacha de los ojazos negros. Como las quise a las tres. Carlitos, vos siempre fuiste un seductor experto. Un amante avesado. Sí, avesado. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, ¿te acordás de Azucena? Azucena. La conocí, pero nunca la traté. Yo traté, pero no pude. Lo que pasa, Carlitos, es que las mujeres solo nos causan dolor. Tenés razón, Carlitos. Yo vivo penando desde que falleció mi tercera esposa. Y me quedé solo, con dos. ¿Cuánto lo siento, hermano? Mirá, Carlitos. Mirá la extraña fascinación que parece surgir de las estrellas. Es cierto, Carlitos. Anoche, después de cenar, me vine solo a cubierta y estuve toda la noche escrutando el cielo. ¿Algo que comiste? Es cierto, Carlitos. El cielo es fascinante. Es un espectáculo. Inenarrable. Vos lo has dicho, Carlitos. Inenarrable. Carlitos, ¿qué quiere decir inenarrable? Es algo difícil de describir con palabras. Pero aunque sea intentalo. Es algo difícil de describir con palabras. Pero aunque sea intentalo. Es algo difícil de... Ah, que es algo difícil de describir con palabras. Pero aunque sea intentalo. Mirá, Carlitos. Mirá cómo brilla el mar, cómo se refleja la luna. Cómo nos sigue la estela. Esa muchacha sí que te quiere. Pobre estela. Pobre estela y pensar que vos la abandonaste como nada. Tenés razón, Carlitos. Como nada. Carlitos. Carlitos. Tienes más fuerza que estilo. Ahí no hace pie. Hablando de abandonos, Carlitos. Perdóname que te lo diga, pero vos también la abandonaste a Beatriz. Beatriz. Cuando me fui, me dijo... Quiero que te lleves este prendedor de recuerdo. Y yo misma te lo prenderé en la solapa. Quise decirle que yo llevaba puesta solo la camiseta. Nunca lloré tanto en una despedida. Miré tu prendedor y emocionado. Solo rogué que estuviera desinfectado. Me fui con tu recuerdo clavado en mí. Beatriz, Beatriz, tu recuerdo me ha dejado una cicatriz. Uy, perdón, hermano, justo ahí. Carlitos. ¿Y te acordás de Encarnación? Encarnación. Qué fea que era. Era la Encarnación de lo feo. Nunca nadie le dijo te quiero. Nunca nadie se le declaró. Pobre Encarnación. Salvo aquella tarde de enero que se le declaró el sarampión. Parece mentira, Carlitos. Qué mala suerte hemos tenido con las mujeres. Sí, Carlitos. Es que salvo la madre de uno, son todas unas ingratas. Uno les da su amor y ellas te pagan mal. Algunas hasta se van sin pagar. Es que nosotros somos unos blandos, Carlitos. Nosotros somos unos blandos. Yo, por ejemplo, no puedo ver llorar a una mujer sin pegarle antes. Y somos muy hombres, Carlitos, muy hombres. Y es muy difícil conjugar el ser muy hombre con la tolerancia. No, Carlitos, no es difícil conjugarlo. Yo soy muy hombre con la tolerancia. Tú eres muy hombre con la tolerancia. Él es muy hombre con la tolerancia. Tenés razón, Carlitos. Nunca lo había pensado. Carlitos, ahora que estamos regresando, deberíamos olvidarnos de las mujeres. Deberíamos tratar de vivir de otra cosa. Tratar de vivir del tango, por ejemplo. Por ejemplo, yo llevo mil tangos en el alma. ¿Y por qué no los escribís? Porque son horribles. Carlitos, vos ibas a escribir el tango del plomero. El plomero fue al trabajo muy temprano. Vio el caño que perdía y se acercó. Sereno tomó el soldador en sus manos. Y soldó. Tenías razón, Carlitos. Tenías razón. Es horrible. Soy un fracasado. No digas eso, Carlitos. No digas eso, Carlitos. Sí, soy un fracasado. Carlitos, tengo muchos problemas. Muchos problemas. Y no sé si puedo contar con vos. Contá conmigo, Carlitos. Un problema, dos problemas, tres problemas. Gracias, hermano, gracias. Carlitos. Sí, Carlitos. Ya se divisan las luces del aeropuerto. Estamos llegando, hermano. Llegando a la única ciudad que nunca debimos haber abandonado. Volver, volver a verte, ciudad de mi querer. Volver a recorrerte sin odios ni desaires. Volver a ver el brillo de aquel viejo farol. Gozar desde el altillo tus calles y tus aires. Vuelvo, vuelvo, después de tanta ansiedad. Vuelvo, después de tanto desliz. Vuelvo, vuelvo, a la única ciudad. Donde siempre fui feliz. Vuelvo, vuelvo, estoy volviendo a París. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!